Después todo el recorrido está marcado con las boyas naranjas. Ustedes van a ir siempre por la derecha de las boyas naranjas. Los acompañantes les pedimos por favor, o bien a la derecha, pero bastante afuera, o si no, del lado izquierdo de las boyas naranjas. Con nombre de pergamino, se hizo fuerte aquí en Junín. Bueno, primero felicitaciones y cómo es tu nombre. Bueno, muchas gracias, Patricio de Otavio. Bueno, carrera, ¿cómo anduvo? Estuvo linda, bien organizado, bien demarcado el boyado, y eso simplifica mucho la orientación para poder nadar. Un día espectacular, la organización de la dirección de deporte es excelente, así que nada de qué quejarse. Está todo dado las condiciones, hay que correr solamente. Es muy lindo, todo en perfectas condiciones, como vos ves también, una gran camaradería, un deporte muy social, más allá de que es individual, y es una actividad física para toda la vida. La verdad que hemos puesto toda la organización a disposición para que esto salga bien, y hemos trabajado también en la semana previa y en lo anterior. Y bueno, la verdad que el marco que le hemos dado es muy lindo, es muy de amiguismo, de amistad, y bueno, es un poco lo que apuntamos. Recordemos que es un evento donde no se cobra, es gratuito. Eso también lo remarcaron algunos competidores. Tal cual, y el nivel que tiene, entonces, la verdad que te exige, pero a la vez, bueno, creíamos que sea, ese es un poco el perfil de este cruce, y la verdad que lo hemos logrado, y bueno, esto es todo un trabajo que hay no solo dentro de la municipalidad, sino también en gestión, en conjunto con la gente de los guardavías, que han trabajado mucho y están al alcance de cada uno de los nadadores, los profes que vienen con la gente y van inscriptos, la verdad que tienen muy en claro a dónde apuntamos. Así que la verdad que por nuestra parte, como gobierno, estamos muy contentos de que el clima, de todo lo que se generó, y eso nos pone muy contentos. Bueno, me comentabas que con respecto del año pasado se superó el número de inscriptos, bueno, esto es algo que va a un trabajo paulatino, ¿no? Tal cual, hemos crecido, creo que 20 y pico de nadadores de la edición anterior, pero tiene que ver también, y es para destacar, que aparecen a surgir pequeños nadadores, chicos nadadores que se están empezando a animar, que hoy ya tiraron el de 2.500 metros, 10 nadadores nuevos, lo cual eso es muy importante, muy positivo, porque significa que hay un proyecto, que hay algo que viene de abajo, el proyecto de los clubes, pero desde el gobierno nosotros lo estamos apoyando, y es un poco lo que apuntábamos con Pablo, con Pablo Petreca, es de fomentar la natación y que a partir de ahí se empieza a ver verdaderamente un cambio, ¿no? Y el deporte como eje fundamental, ¿no? El deporte como eje fundamental y el turismo. Hoy toda la gente que ha ingresado a la laguna, o por lo menos más del 60% de los que han ingresado a la laguna, tiene que estar relacionada con el evento, ya sea familiar, nadador, alguien que viene a ver a un amigo, la verdad que eso es muy importante porque nos coloca a Junín como un centro de turismo, como un centro regional de turismo, así que más que contento con todo lo que hemos trabajado hoy. Y al primer lugar y también ganador del cruce de 2.500 metros, a Patricio de Otavio, de la Municipalidad de Torre Camino. Nuevamente. ¡Qué empato!